¡Vamos, ¿qué es? ¡Eh! ¡Raja! ¡Oye, hace rato! ¡Oye, hace rato! ¡Oye, rato! ¡Ya era hora ya! ¡Plánchenlo ya! ¡Eso fue! ¡Sí! ¡Dos amarillos! ¡Dos amarillos nomás! ¡Vamos, vamos a sacar el árbitro maría nada más! ¡Se encirió nuestro cobertor! ¡Todo por la furia! ¡Por la camina! ¡Ali, mi Dios! ¡Ali, mi Dios! ¡Ali, que se ha ayudado! ¡Ali, que se ha ayudado! ¡Ali, que estamos a sentar, por favor! ¡Ali, que se ha ayudado! ¡Vamos, come, señor Moreno! ¡Come! ¡Pase, pase, pase! ¡Ali, señor Edith! ¡Pase, señor Edith! ¡Vamos, come! ¡Bene, meter! ¡Venga, meter! ¡Ali, mañana! ¡Ey, estar! ¡Venga, meter! ¡No, mañana! ¡Dos que te están, ya está! ¡Venga,erme! ¡Porque el me contacto! ¡Porque el me cae! ¡Va, va, va! sal de ahí niño, sal de ahí ¡sal de ahí! ¡ah! permítete que quede no puedo haber su hiciada en la luz sí, sí ¿estaban invictos? ¡estaban invictos! ¡estaban invictos! ¡estaban invictos! ¡estaban invictos! ¡está bien! ¡estaban invictos! ¡estaban invictos! ¡estás invictos! ¡estaban invictos! ¡síкую! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!